De chiquito, yo tomaba una vaina que era leche en grumo, grumito, ¿no? En polvo. Era leche en polvo, ¿no? Pero aparte se le agregaba azúcar y ya cuando estaba batido perfecto se le agregaba leche en polvo. Entonces quedaban como unas, como grumitos, todo esto caliente. Y era divino porque era, uno tomaba esa vaina y era crunchy. Entonces uno hacía así. ¿Qué decirte del café con leche condensada? Sí, espera. No, pero... ¿Qué estás proponiendo? El café con leche condensada. Yo no me acuerdo si eso para mí era... Falta Ricky. ¡Ya voy! Está en el baño. ¿Está en el baño? Ahí lo escuché, ¿eh? Sí, ahí viene. Vine con mi sobrinito que... ¡Guau! ¡Es Apolo! ¡No te puedo creer! Llegó Apolo. Llegó Apolo. ¡Es Apolo, Ricky! ¡No! ¡Es igual! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, pero gracias a Dios, bueno, no dudamos que tú eres el padre. Por el pelo. ¡Y el collarcito! ¡No! Lo de la BEMBA, lo de la BEMBA, mira el collarcito, mamá. ¡Aaah! ¡Muy bien, muy bien! Cuando estaba aquí le estaba dando... ¡Ricky! ¡Qué cool, ¿no? ¡Qué lindo es! ¿Ustedes se imaginan cuando yo... ¿Se imaginan que nazca así directamente? ¿Tú sabes que apenas termine nuestra temporada de La Voz, al mes siguiente, los primeros días de Nace Apolo? ¡Ay! Yo les digo... ¡Más vale que terminemos! Obviamente este pelo está un poco fosforescente amarillo, ¿no? Pero yo de chiquito era muy rubio. Era muy rubio, es en serio, yo tengo fotos. Y ahora también. Lo que está raro es los ojos claros. Pero esto es mentira. ¿Está raro? Pero puede ser. ¿Cómo? Los ojos claros están raros. ¿Puede ser? Sí, no, tenía ojos medio claritos. Yo después no sé qué pasó. Pero no soy ni rubio. Él era otro bebé. Él era otro bebé. Él creció y era otro bebé. Me empeoré. Pero me enseñó fotos de otro niño. Yo te juro que yo te voy a mostrar fotos y tú vas a ver y tú vas a decir... Voy practicando para cuando... El pechito. Para cuando nazca. ¡El cuello! ¡No, por favor! Mira el peinadito. Y el bebé. Está muy bien. Mira, vamos con los tíos. Con los tíos de la voz. ¿Cómo vas a tener bebés? Sí. ¿Cómo? ¿Vas a tener bebés? Oye, mi cachita. ¿Para qué tú la bailes? ¿Vas a tener sobrinos? Yo tengo seis tías. Soy felizmente tía. Es tía, tía ella, sí. Pero aparte, Apolo va a amar. Y ahora te sedítenos. Voy a ser tía de todes. De todes, perfecto. Ya tengo a Índigo. Apolo. Tengo que hacer a Índigo. Sí. Y me queda Apolo. Bueno, voy practicando. Así tengo un instinto maternal. Monta para llegar un momento. Bueno. Te queda divino. Te quedas sacando de éxito. ¡Ale, a ver, chico! ¡No! ¡Ey, si te ven! ¡Qué irresponsable! ¡Aquí nos bañaron abajo! ¡Aquí nos bañaron! ¡Aquí nos bañaron! ¡Aquí nos bañaron! ¡Aquí nos bañaron!